Esta noche quiero estar contigo No me digas que no Esta noche quiero estar contigo Decirte gracias a lo digo, que te amo y quieres para mí Y que si no estás conmigo no podré seguir Esta noche quiero estar contigo Decirte gracias a lo digo, que te amo y quieres para mí Y que si no estás conmigo no podré seguir Yo que de ti me he enamorado Y si ya una noche tengo a mi lado moriría Si me faltas algún día, por favor tú tienes que conmigo estar A quien en poco tiempo le he entregado mi corazón A quien he dicho yo te quiero, eres todo mi amor Es que si ahora no estás, yo no podía cantar Porque sinceramente amiga, ya no hago otra más Y ese lindo luna, el que me hizo inspirar El que en las noches locamente me hizo soñar Que una noche de pasión, estábamos juntos tú y yo Haciendo el amor Esta noche quisiera estar contigo, no me digas que no Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente Hacerte el amor Quiero ser contigo esta noche Esta noche quisiera estar contigo, no me digas que no Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente Hacerte el amor Si alguna vez te daño, perdóname por favor Por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no No se puede quitar, no se puede borrar, no, 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 no Arráncala de mí, no, 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 no Si alguna vez te daño, perdóname por favor Dime mi señor Mi único guía, porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi señor, ¿qué es lo que pasa? No me gusta ver cómo se mata mi raza Eso es lo que a mí me desvela Mira lo que la naturaleza hoy le hizo a Venezuela Muchos niños este año no irán a la escuela Quedaron sin luz, sin agua, sin una vela Muchos en una casa, sin vestir, sin una suela Muchos en una madre, sin hermana, sin abuela Y los guerrilleros, ellos lo empeoran En vez de ayudar, andan buscando que se roban Dime mi señor, mi único guía Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi señor, ¿por qué tantas guerras? Y se matan así de esa manera Dime mi señor, mi único guía Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi señor, ¿qué es lo que pasa? No me gusta ver cómo se mata mi raza Por si tú la ves Por si tú la ves Dile que la extraño, friend Oh yeah Oh yeah Baby Yo sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escúchame, ¿qué quiero decirte? Es que mi corazón Ya no tiene más de ti Solo me falta morir Puede que llegue a tiempo Ven por mí Ven por mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Me acostumbraste a tus besos Sentirme, para ahora decirme que te tienes que ir No juegues con mi vida No juegues con mi amor No juegues con mi amor No juegues con mi amor Ya no, ya no Amor Amor Me tienes que olvidar Amor Tienes que continuar Ya no Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que entender Las huellas Se la llevó el viento Pasaron los meses Y ahora yo estoy más contento No por tu dolor Sino por ese sufrimiento El corazón triste Ya no estaba ni latiendo Poco a poco El alma estaba Ya está pereciendo Gracias a mi Dios Por la mujer Que ahora yo encuentro Que me levantó Cuando yo estaba Casi muerto Amor Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible Que me digas Que lo amas Cuando yo sé Que soy el dueño De tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo Yo conozco Hasta la más íntima parte Como es posible Que me digas Que lo amas Cuando yo sé Que soy el dueño De tu cama Cuando estabas Afligida En mi No encontraste amor Y aquella capa De los que Repelló tu corazón Junto a mi Tus días grises Volvieron a ver el sol Y ahora tu me dices Que has vuelto A tu antiguo amor Y que lo quieres Lo amas Y con él Vas a casarte Tratas de hacerme Sufrir Para que un día Llegué a odiarte Pero mientras más No intentas Mi amor Se hace más grande Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fui el segundo En tu vida Pero el primero En amarte Como es posible Que me digas Que lo amas Cuando yo sé Que soy el dueño De tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo Yo conozco Hasta la más íntima parte Como es posible Que me digas Que lo amas Cuando yo sé Que soy el dueño De tu cama Y a punto de cocinar El perro loco Y lo madre que yo Tengo hambre Tengo hambre Yo tengo hambre Saú, saú Pon la hoja Y échale a dos A la hoja Y échale lente A la hoja Porque yo quiero Refrinar A veces Pon la hoja Y échale lente A la hoja Y échale por camisa A la hoja Porque yo quiero Refrinar A la hoja Sí, baby Me estoy muriendo De hambre 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 Tengo De hambre Y refrigerando la pared Seguro Océano Está llena De agua Y no hay Parcel Ni emparedado Me acerco A la estufa No sé Ni qué hacer Por eso Tengo ganas De botar A la hoja Y échale lente A la hoja Y échale lente A la hoja Porque yo quiero Refrinar Porque yo quiero Por la hoja Y échale lente A la hoja Y échale por camisa A la hoja Porque yo quiero Refinar Yo soy U1Low Yo soy U1Low Yo soy U1Low Hasta que muera Hasta que muera Yo soy U1Low Es a ti Hasta que ya Me apunte Y me mande Al lado de las nubes Como un ángel Donde no haya envidia Ni rencores Y todo el mundo viva Sin temores Yo te pido señor Que me des el valor De poder levantarme Cuando haya dolor No me desampares Cuando haya frío Es todo lo que Te pido a ti Dios mío Que la luz que tú das No se apague jamás Ilumina mi rumbo Aleja el sataná Ya ya You is my alma You are Tú eres mi paz Tú eres mi Yo soy U1Low Hasta que muera Hasta que muera Yo soy un león Hasta que muera Y cuando llame Llame Y me mande Al cielo Con las nubes Como un ángel Donde no haya envidia Ni rencores Y todo el mundo viva Y sin temores Los amigueros Los amigueros Muchas amigueros Los amigueros Al eftermode Yo no quiero maricones en el fuck y lanzar Los hermanos Jackson son fives Y hay que matar a esos guay Pati en manepa finai, de safana yo son fai Puro fuck el licobai, sufa mano sufa fly Todavía soy alive, quieren cruz y en el style Mio 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 mai, cuando agarramos el mai Todo el mundo dice hi, envidioso está un redai Yo no quiero maricones en el fuck y lanzar Los batmanes son fives Y hay que matar a esos guay Yo no quiero maricones en el fuck y lanzar Los hermanos Jackson son fives Y hay que matar a esos guay Si el chá es standing by my side Then why should I be afraid Of the pestilence that's crawling by night If Jah is standing by my side Then why should I be afraid Of the pestilence that's crawling by night Your best you try Your best you try To harm me and I Aiming to kill But I love you still Cause you are here to make prophecy Fulfill It's your will It's your will It's your will No weapon that form against me This anger shall not be Divine protection shall set my soul free Talk to me If Jah is standing by my side If Jah is standing by my side Then why should I be afraid Of the pestilence that's crawling by night It's your will Gracias.